Del otro lado del puente de la Piedad Michoacán, así inicia pues la historia del perro negro, ¿verdad o mentira? Déjenos sus comentarios. El caso es que ya estamos en esta bonita ciudad, una ciudad muy pero muy limpia, muy tranquila, donde se mira pues como la gente es muy amable. Un honor pues viajar desde Sinaloa hasta Michoacán, hasta acá, hasta esta bonita ciudad y por supuesto ahí está su hermosa catedral. Vamos a hacer pues la historia de este gran éxito de José Alfredo Jiménez, ¿qué opina la gente? Vamos a ir a donde está el monumento del perro negro y hablar un poquito más acerca de esta gran historia. Pero antes, antes, antes vamos a enviar saludos a nuestros amigos pues los primos huarache de la Piedad Michoacán, radican allá en Las Vegas, Nevada, Taquizas Don Marcos, gracias amigo Marcos Huaracha, Alberto Huaracha, patroncitos Jumpers y por supuesto a Rodrigo Huaracha, los peladitos Jumpers, que son los que nos están apoyando pues para la realización de este bonito video. Échenle la llamadita, aquí vamos a dejar pues lo que ofrecen y los números de teléfono. Así que vamos a empezar nuestra aventura por la Piedad Michoacán, mi gente bonita. Iniciamos. Pues me encuentro con don Lorenzo Torres que él platicó y miró a José Alfredo Jiménez el día en que andaba buscando la información acerca del perro negro. ¿Cómo está hoy? Bien. Cuéntenos un poquito de cómo fue cuando usted miró, ¿qué les dijo José Alfredo Jiménez? Nos saludó allí y yo iba a paliar en su charro, dijo, ¿a qué vas y llevo una yegua a envasar allí? Sí. Ah, nos vemos. Ya nos volvimos a ver. Y se aventó varias canciones allí, puro corrido. El charro a Vitea también se cantó unas. ¿Sí conoció al charro a Vitea? Sí, sí, sí lo hemos escuchado, cómo no. Sí. Entonces, él vino a investigar a donde está el puente, si era verdad o lo que se decía acerca del perro negro. Sí. Bueno, él por donde quiera que pasaba, miraba una cosa y luego se ponía a escribir. Se ponía, no me ni escribía, así. Puro tarareando. Puro tarareando, dice aquí nuestro amigo, gracias. Ajá. Y en esa misma tarde que investigó acerca de lo del perro negro, esa misma tarde cantó el corrido en el lienzo charro de aquí de... De la piedad. Hoy no más. El maestro José Alfredo Jiménez, pues, un honor estar aquí en la piedad Michoacán y con nuestro amigo... Lorenzo Torres. Lorenzo Torres, que lo conoció. Y el corrido eso hace más o menos ¿cuánto tiempo? Yo creo unos 40 años, oiga. 40 años. Bueno, pues, para mucha gente de aquí de Guanajuato y Michoacán, la historia del perro negro sí es verdad, jefe. Sí es verdad. Sí es verdad. Sí es verdad. Bueno, pues, en este momento vamos caminando aquí en las calles de Michoacán, aquí en La Piedad. Felizades, pues, porque es una ciudad muy limpia. Gente bien chambeadora, toda la gente de Ringwood City, San José, a la gente de Fresno, a la gente de Oregon, a la gente allá en Chicago. Por donde quiera que andamos, hay mucha gente de Michoacán y Guanajuato. Vamos al otro lado del puente de La Piedad Michoacán, aquí vamos caminando, pues. Y más al ratito vamos a mostrarle el panteón municipal, donde Lupe no fue a llorar. El Euterio Hernández Méndez, para servir. Señor Euterio, este, ¿cómo se llama el puente? El puente es del puente José María Cabadas. Es, como dice, al otro lado del puente. De La Piedad Michoacán. De La Piedad Michoacán. Luis Vía Gilberto, el valiente, nacido en Apaxingán. Apaxingán es un municipio que queda... Un municipio de Michoacán. Sí, que queda como unas cuatro horas de aquí de... Más o menos. De La Piedad. Sí. Saludos para toda la gente de Apaxingán. Este, recuerden que José Alfredo Jiménez tenía mucho ingenio para componer las canciones. Por ejemplo, el corrido del caballo blanco, que no se refería a su carro, que se refería... Digo, que no se refería al caballo, se refería a un carro que él tenía. Así está la historia. Entonces, ¿qué se dice por acá? ¿Sí es verdad o es mentira lo del perro negro? Pues sí, sí es verdad, porque se puede decir, en años antepasados, hubo versiones de que sí se aparecía ahí a medio puente. Ajá. A medio puente, en donde, por decirlo así, podía colindar con Michoacán y con Guanajuato. Bueno, pues, un privilegio hacer este bonito reportaje, y es así como es la construcción del puente. Y miren nomás, la estructura, la dimensión, pues, que es muy famoso el puente, la verdad. Y la gente cruza, es un puente peatonal entre Guanajuato y Michoacán. Bueno, pues, este es el famoso puente Galeana, el que se menciona del otro lado del puente de la piedad Michoacán. Así que, aquí es la frontera, pues, de los dos estados. Para que conozcan un poquito más de lo que han cantado muchas veces, y para que no se imaginen, para que ustedes vean cómo son los lugares reales. El nombre del puente, este, el perro está en el estado de Guanajuato, en el pueblo que se llama Galeana. Así que, vamos a checar su estatua ahora. Bueno, pues, esto es parte de lo que se dice, que aquí es donde se aparecía el perro que dio muerte a don Julián. El perro del señor Gilberto el Valiente, 1915, 1951. El perro negro dice ahí, 1949, 1951. Así que, pregúntenle a sus abuelitos, a sus abuelitas, para saber más de este gran éxito. Y ahí estaba un perro, estaba la estatua de un perro. ¿Qué pasaría? Quién sabe, pero ya no está actualmente. Y ese es el puente, porque aquí llegan dos puentes, pero el viejo, o el puente que menciona José Alfredo Jiménez, es ese que está viendo usted en este momento, porque ya tiene años el puente, años, años. Y ya hay otro puente, pero ese puente, el de acá, que también, este ya es nuevo. Este puente ya es nuevo. Así que, ahorita vamos a mostrarles, pues, dónde era, dónde quedaba el panteón municipal, donde, según fue, fueron enterrados Gilberto y Julián. Gracias, mi gente. Saludos. Compartan y recomienden este bonito video. Espero que se llevaron el perro, ya quitaron la estatua del perro. Ya se lo robaron el perro negro. El corrido de José Alfredo Jiménez, el del perro negro. Para la gente, si es verdad o es mentira aquí. Pues sí, dicen que es verdad. Dicen que es verdad. Sí. Y a mí no me consta, pero dicen que es verdad. Bueno, pues, aquí es el panteón municipal donde fue enterrado Gilberto el Valiente y don Julián, donde Lupita, pues, no vino a llorar. Destruyeron el panteón. Hoy en día es el parque de Morelos. Aquí en la Piedad Michoacán. Y para que conozcan, pues. Para que conozcan el área, como se menciona, el panteón municipal. Pues es así como mostramos parte de lo que es la historia del corrido del perro negro. Usted saque conclusiones. A veces es un poco difícil tener una información precisa, ya que, este, por el tiempo, por los años en que sucedieron los hechos, hoy en día, pues, mucha gente de la que a lo mejor fue testigo, pues, ya no vive, ¿no? Pero conozcan lo que era el panteón municipal. Lleno de árboles, lleno de juegos. Aquí, este, viene a hacer ejercicio la gente. Y, pues, así nos despedimos de la Piedad Michoacán. Esperando que les haya gustado este bonito reportaje. Mi gente bonita. Así, han apoyado nuestro canal de YouTube, Margarito Music. Desde el panteón municipal, como se menciona en el corrido de, sigo siendo el rey, el rey José Alfredo Jiménez, orgullo de Guanajuato, orgullo mexicano. Bendiciones. Miren, mi gente, aquí sí funcionan las medidas, ¿no? Para que la gente no se venga a aceptar. En lugar de las citas amarillas, le ponen las citas amarillas, y si las quitan, miren aquí. Espinas. Aquí en Michoacán. Acá en la Piedad. Miren. Miren. Muchas gracias. Technology.